Muy buenos días, soy Jesús Sikre desde las oficinas de Booking Facts. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de formación. Ahora nos vamos a relajar y vamos a descubrir experiencias de bienestar en la Costa Brava y el Pirineo de Girona. Para esta presentación contamos con Ingrid Casado, que es la responsable del Club de Salud y Bienestar del Patronato de Turismo Costa Brava y Girona. Ingrid, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias. Gracias a todos también que estáis conectados. Como siempre es un placer participar en los webinars de Booking Facts. Desde el Patronato de Turismo Costa Brava y Girona, como bien debéis saber, realizamos varios de estos webinars para dar a conocer distintos productos que promocionamos desde la destinación. Pero además llevamos ya varios años de colaboración y en el caso de Salud y Bienestar ya llevamos anteriormente dos presentaciones y por eso este año hemos estado pensando qué enfoque darle y creíamos que lo más interesante era daros a conocer nuevos proyectos, nuevas empresas e incorporaciones del club a nivel de bienestar, pero también muy ligadas a la sostenibilidad. Pero pensábamos también que la mejor manera era que los representantes de estos proyectos os lo pudieran contar directamente. Y ya que la plataforma Booking Facts nos ha dado esa oportunidad, hoy nos acompañan varios empresarios de la zona. Primero de todo tenemos a Gerard Bufil del alojamiento ecoturismo CanBook. Buen día, ¿qué tal? Gracias. Gracias por la oportunidad y esperamos estar a la altura y poder transmitir las ideas de los proyectos. Gracias. Luego también tenemos a Laia Ventura del alojamiento Maspineda Osh. Gracias. Luego a Anaís de Villasante, empresa de actividades de Aromas al Bosque. Hola, buenos días, un placer estar aquí. Gracias. Y también a Sergi Mir del municipio de Caldas de Malabella. Buenos días a todo el mundo y un placer poder compartir esta mañana con todo el mundo. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos. Recordamos a los agentes de viaje que pueden ir escribiendo sus preguntas sobre el destino, sobre las empresas que nos van a presentar en el día de hoy a través del chat de la plataforma. Que al finalizar la presentación, pues todas se responderán. Y recordamos que era por asistir a esta formación hay un incentivo de una noche de alojamiento en media pensión con dos actividades de bienestar en el territorio. Así que nada, estar muy pendientes de la formación y sin más dilación doy paso a Ingrid para que comience su presentación. Nos desactivamos la cámara y el micro y comenzamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, en mi caso, como comentaba, no entraré probablemente en daros datos, recursos turísticos y distinta información que creo que la podéis encontrar fácilmente con el señor Google. Pero además porque más adelante también nos facilitaremos las distintas webs, los materiales que nosotros promocionamos, tenemos. Y además, como comentaba Jesús, como podéis hacernos distintas preguntas, dudas que tengáis luego a partir del chat y que lo comentaremos posteriormente. Mi idea es más dejar, pues, comentaros los aspectos más relevantes de la destinación y del producto de bienestar. Que os quedéis con una idea de realmente qué es lo que podéis encontrar. Empezaríamos a nivel de nosotros como entidad de patronato de turismo Costa Brava Girona, que somos la entidad de promoción turística de la destinación, que trabajamos dos marcas, lo que sería la Costa Brava y el Pirineo de Girona. Y luego, nuestra manera de trabajar es enfocado segmentándolo con productos, más que nada porque eso nos permite ofrecer propuestas más específicas y más adaptadas a los distintos perfiles y motivaciones del visitante. Y uno de ellos sería el Club de Salud y Bienestar. Este club es uno de los más antiguos, de los que hemos empezado desde hace más tiempo a promocionar. El Club de Salud y Bienestar inicialmente era bajo el nombre de Belleza y iba muy centrado a lo que era spas y balnearios. Pero recientemente lo que hemos hecho es darle una vuelta, un giro hacia el bienestar, a una oferta más holística, más completa. Y continuamos con todo el tema en relación de las aguas. Pero sí que añadimos otros conceptos, otras propuestas de empresas, una visión más holística, más transversal de la destinación. Porque al final podemos decir que la Costa Brava y el Pirineo de Girona es una destinación de bienestar. Y además, muy ligada a sostenibilidad. Porque son dos conceptos que tienen que ir de la mano siempre. Comentaros también... Ahí, disculpad. Que actualmente en este club somos 30 asociados y distintas tipologías. Encontramos desde los spas, alojamientos de bienestar con retiros específicos, centros de salud, actividades y experiencias de bienestar que pueden ser meditación, yoga, talleres de alimentación saludable y también proyectos como los bosques saludables de itinerarios terapéuticos. Aquí la información que os comentaba de todo el material que vamos editando. Que tenemos el folleto con todas las empresas que forman parte de este club. Además hay otro folleto también a nivel de experiencias. Un vídeo promocional muy inspiracional. Y luego lo que sería el blog, que constantemente colgamos dos artículos al mes. Y vamos hablando, aparte de temáticas de bienestar más genéricas, de distintos proyectos, eventos, empresas del territorio. Y aquí tenéis también la web de Trade, que os podéis descargar esta información, como otros catálogos de información genérica, como también a nivel de otros productos que estéis interesados. Y ahí sí que entraremos más en materia en los datos más concretos que comentábamos. Y a nivel de redes sociales, al final también os facilitamos los links y los distintos perfiles. Pero destacar el perfil de Instagram, donde vamos dando mucha difusión de estas empresas, de las distintas actividades que también realizamos desde el club. Luego, brevemente a nivel de destinación, comentar la buena conectividad que tenemos, la posibilidad del acceso tanto por mar con los dos puertos principales, que serían Rosas y Palamós, que disponemos de aeropuerto. Y además las conexiones también, vía terrestre, con coche, tenéis también las distancias, o el AVE que nos permite también llegar con un tiempo reducido. Y luego, como destinación, comentar también el tema de la nueva campaña promocional, que es Vive el doble. Con esta campaña lo que queremos ahora conocer es que somos una tierra de contrastes, somos una tierra, un territorio que disponemos de costa y de montaña a muy pocos kilómetros. Nosotros decimos que tienes la posibilidad de estar por la mañana haciendo una ruta de senderismo, subiendo una montaña o en una estación de esquí, y por la noche estar cenando en frente del mar. También el Vive el doble es el juego de la diversidad de productos, de propuestas que tenemos en el territorio. A mí me gusta la frase más destacada, de decir, ¿por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Vive la cultura, vive la gastronomía, tienes muchas opciones y puedes combinarlas entre ellas. Y luego, a nivel del producto de bienestar, destacar que somos un territorio con esencia slow, esencia slow y de bienestar desde época de griegos y romanos. El tema es de Empurias, es el único yacimiento arqueológico de la península ibérica donde conviven dos ciudades, la griega y la antigua ciudad griega y la antigua ciudad romana. Y esta también es considerada una puerta de entrada de la cultura clásica, de la producción del vino y, por supuesto, del bienestar. Ellos escogieron esta zona para establecerse por su calidad de vida y por su buena conexión. Luego, la diversidad, lo que comentábamos, el tema del mar, la montaña a pocos kilómetros y ligado a esta campaña promocional que os comentábamos de Vive el doble. Y luego, un paraíso saludable, un paraíso saludable por la cantidad de empresas del territorio que llevan en su ADN este producto, el bienestar. Pero además, combinado con unos paisajes memorables, unos paisajes de gran atractivo para poder realizar también distintas actividades o experiencias saludables, como podrían ser las playas y las caras con sus caminos de ronda, las montañas con rutas de senderismo, ocho parques naturales, jardines botánicos y otras, muchas otras propuestas de disfrutar de estas experiencias al aire libre y de lo que nos puede aportar la naturaleza en nuestro bienestar. Y, por supuesto, lo más importante, un sector turístico concienciado y concienciado en lo que representa el producto de bienestar, pero también esa sostenibilidad que, combinado con esta materia prima de territorio que estamos hablando, crean experiencias únicas, holísticas y memorables. Luego, hoy tenemos la oportunidad de conocer parte de estos proyectos, la representación de estas experiencias, establecimientos con esta filosofía, con esta esencia. Pero sí que antes de darle paso a mis compañeros, quería explicaros una nueva iniciativa a nivel de club, que es un festival que se llamará Somos Bienestar, tendrá lugar del 15 al 18 de septiembre, y es la intención de que durante cuatro días, durante los primeros dos días, serán intensivo de conferencias, masterclases, clases, talleres, todo vinculado desde alimentación saludable, yoga, mindfulness, en todo momento llevado a cabo por profesionales y personas referentes de estas temáticas. En la mayoría de los casos, además, muy reconocidos también por medios de comunicación y con visibilidad en redes sociales, pero comentar que muchos de ellos son de esta zona, son de lo que sería provincia de Girona, o tienen un cierto vínculo. Esto también creemos que es importante de que realmente reafirma este ADN y esta predisposición de la zona al producto del bienestar. Y luego este festival continuará luego el fin de semana con distintas actividades en todo el territorio para que den la posibilidad también de conocer estas empresas que están dentro del proyecto del club y que realmente promocionamos entre todos y que intentamos llegar a niveles de excelencia, de calidad, en cuanto a las propuestas y experiencias que pueden ofrecer. Ahora sí que daría paso a mis compañeros. En primer lugar tenemos a Gerard Bufill, de Ecoturismo Cambuc, que lo define como la salud transformada en una experiencia del siglo XXI. Tu paso, Gerard, tú mismo. Gracias, gracias, Ingrid. Bueno, soy Gerard Bufill, soy el responsable del Hotel Cambuc, el fundador también, un hotel de la Garrocha que hace ahora recién dos años que hemos abierto y bueno, ha sido como un poco un proceso personal durante mis últimos diez años de vida donde yo vivía en la ciudad con un estrés grande, con una calidad de vida baja. Entonces todo eso me llevó a darme cuenta de que había algo que no estaba haciendo bien y bueno, durante estos últimos diez años pues intenté hacer como una transformación personal. empecé a leer mucho sobre nutrición, sobre hábitos de vida, sobre vida holística, sobre casas saludables y toda esta lectura me llevó a cambiar mi experiencia personal, mi vida, mis conocimientos y mis creencias. Y a raíz de todo esto me di cuenta de que quería mantener estos hábitos y esta nueva forma de pensar y ya no podía volver a mi vida anterior. Entonces con todos estos aprendizajes y con todos estos años que había vivido pues me di cuenta que quería vivir de esta manera y que quería transmitir pues esos conocimientos y esas experiencias que había vivido con la gente que le podía estar pasando algo parecido a lo que a mí me había pasado hace unos años. Entonces bueno, tuve la oportunidad mediante una subvención de fondo europeo pues crear un hotel que es evidentemente Can Book y aquí ofrecer esta experiencia con todas las comodidades y lujos evidentemente del siglo XXI pero una experiencia para encontrar como un punto de vista de salud holística y ofrecer a la gente pues un espacio de bienestar. Bienestar desde muchos puntos de vista. En este caso pues decidimos hacer el hotel todo con energías renovables. Alrededor del hotel propusimos un proyecto de permacultura para acabar de darle como un sentido a todo el entorno buscando equilibrar este ecosistema y ofrecernos productos de calidad de este ecosistema y también decidimos generar una casa saludable para pues evidentemente poder pasar unos días en salud y experimentar esta experiencia holística y de 360 grados. Entonces bueno, al final es un proyecto que es un hotel con un tono rural pero 100% moderno que ofrece pues un restaurante basado todo en los productos que mediante el proyecto de permacultura gestionamos aquí en la granja. Tenemos una carta por un lado vegana y por otro omnívora. También todo con productos nuestros tanto de carne como de huevos. Y luego pues evidentemente también tenemos una piscina que en este caso la hemos gestionado como una biopiscina. funciona como un lago o un río con un biosistema que funciona con plantas y también ofrecemos un Spajaman para acabar de pues ofrecer una experiencia de salud holística en una piscina de agua caliente que funciona con el agua de la lluvia. Y bueno, al final este producto es el que intentamos que el cliente que pueda vivir en la ciudad con una conexión diferente con la naturaleza y con una calidad de vida con mucho estrés pues pueda tener esta experiencia holística donde darse cuenta de que puede bajar el ritmo puede reconectar con la naturaleza con uno mismo y bueno, y tener esta forma de vivir unos días de una manera diferente y más ligada a los ritmos y a los patrones con los que se vivía quizás hace unos años. Y bueno, esto es un poco dejo paso a mis compañeros para que también os puedan explicar su proyecto. Os doy las gracias evidentemente por vuestro tiempo y si tenéis cualquier duda pues luego lo comentamos. Muchas gracias. Buenos días, soy Laia la responsable de Mastinera, Osh. Nos encontramos en la Alta Garrocha en un pueblo muy pequeñito nuestra casa es un antiguo más documentado desde el 1243 el siglo XIII lo reformamos completamente hace unos 10 años y abrimos al público hace unos 7 nuestra intención es ofrecer a los clientes el máximo de calidad un servicio personalizado por mí misma y que uno se sienta como en casa cuando viene a nuestra masía. Estamos dentro del espacio de interés natural de la Alta Garrocha es un espacio protegido muy cerca de la zona volcánica y la masía se encuentra en lo alto de una montaña rodeada de bosques y prados y dentro mismo de un valle lo que nos hace disfrutar de unas vistas panorámicas espectaculares. Estamos certificados con la Carta Europea de Turismo Sostenible y trabajamos para cuidar el entorno en el que nos encontramos La finca tiene más de 350 hectáreas y contamos con certificado ecológico y de sostenibilidad para la misma También tenemos un pequeño rebaño de unas 80 ovejas que nos ayudan a mantener toda la finca limpia Utilizamos la leña de nuestros bosques para calentar la masía a través de las chimeneas y también tenemos placas solares Así pues trabajamos por un turismo sostenible en otras empresas de la zona para poder ofrecer a los clientes una experiencia única y de proximidad Contamos con alojamiento para parejas familias grupos hasta 20 plazas La masía está decorada con antigüedades algunos muebles con más de 200 años de historia que dan a la masía un encanto y calidez especial y el tipo de cocina que ofrecemos es de proximidad con productos de calidad y siempre de temporada Tenemos varios espacios y salones para todo tipo de actividades reuniones retiros así como también una zona de jardín y por supuesto todos los bosques que rodean a la masía que complementan y dan mucha versatilidad a todas las actividades que podemos ofrecer desde la misma masía Realizamos retiros de bienestar de mindfulness de yoga Realizamos también talleres de cocina consciente y saludable También de cocina silvestre con Anaís que ahora la conoceréis También ofrecemos baños de bosque También observación astronómica pues tenemos un cielo con certificado Starlight por la baja contaminación lumínica del cielo de esta zona y muy pronto también tendremos nuestro propio observatorio astronómico También tenemos un montón de rutas de senderismo y BTT que salen desde la misma masía y nos encanta que nos hagan nuevas propuestas para poder seguir creciendo y a la vez disfrutar del entorno mientras lo cuidamos pues amamos con locura nuestro entorno Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna duda o pregunta pues lo podemos comentar a posteriori Muchas gracias Os dejo con Anaís Hola, buenos días Soy Anaís la creadora de Aromas al Bosque donde ofrezco experiencias de conexión silvestre sobre todo alrededores de Girona y La Garrocha también He ofrecido tanto en Cambu como en Mas Pineda experiencias y también me muevo por el resto de Cataluña si es que me lo piden Entonces Aromas al Bosque nació por mi inquietud yo vengo de Barcelona pero ya llevo 10 años o más fuera viviendo en la montaña y allí es donde me di cuenta de la importancia de vivir una vida cíclica con armonía con la naturaleza donde vives el invierno donde conoces lo que ofrece el silencio del invierno las plantas silvestres que te alimentan que están al alcance de todos entonces solo tienes como que aprenderlas y te llega un nuevo mundo de sabores de nutrientes también de belleza en los platos entonces fue como una transformación poco a poco durante estos 10 años y hace 5 años ya crearon Mas el Bosque con la intención de ofrecer experiencias únicas y transformadoras también que aporten tanto un placer pero con una nutrición real también que los ingredientes que se lleve la gente de relajación de conexión con la naturaleza luego los puedan aplicar también en su día a día entonces es importante el poder bajar el ritmo el estar en un entorno verde el poder también apreciar los silencios y también puedes conocer todos estos secretos que nos aporta las estaciones del año vivir esta vida cíclica como comentaba antes entonces bajo esto mi principal foco es la nutrición a las relaciones a mí me gusta trabajar más personalizadamente con pues mira desde una familia o luego alguna empresa también pues que tenga el momento concreto en su empresa que necesite pues trabajar algunos aspectos entonces todo lo hago en función de del momento vital que están esta relación entonces a partir de aquí pues puedo ofrecer diferentes experiencias desde baños de bosque a talleres de cocina silvestre luego cosas más personalizadas como el restaurante de una mesa que aquí pues ya se crea un menú especial para la ocasión con plantas silvestres y hay una conexión con el bosque también noches mágicas que esto tanto lo pudo ofrecer en Cambuk como en Mas Pineda que es una experiencia muy especial que hay una parte de conexión con el bosque luego degustan una comida silvestre y vegetariana que normalmente lleva unas 20 plantas silvestres comestibles diferentes y luego se termina con un concierto de música holística pues para cerrar la noche y luego también pues organizo bodas y talleres para empresas team buildings o lo que todo tipo de cosas diferentes que me han pedido que pueda ofrecer y básicamente todo está como he dicho ligado a cuidar estas relaciones a nutrirse de lo que ofrece la naturaleza y ya reforzar el vínculo con la naturaleza y poder poder hacer que la distancia pues no haya distancia ya que también nosotros somos naturaleza y bueno cualquier pregunta que tengáis al final pues estaré encantada de responderos muchas gracias a todos pues buenos días a todo el mundo me presento yo soy Sergi Mir soy concejal del ayuntamiento de Caldas de Malabella estaba escuchando a mis compañeros y todo el mundo ha hecho un cambio yo llevo toda mi vida en Caldas de Malabella he nacido en Caldas y aquí veis la foto del Vichy Catalán por ejemplo yo con 18 años estaba aquí en el balneario dando masajes casi todo el mundo ha pasado a trabajar en los balnearios que es Caldas de Malabella pues es un destino termal es un destino termal donde podéis encontrar sobre todo los dos grandes balnearios somos conocidos por esto evidentemente este termalismo histórico que viene ligado al bienestar y que se ha potenciado de un modo sorprendente los últimos años con tratamientos de todo tipo y evidentemente estamos en un pueblecito pequeño un pueblecito que aparentemente 8.000 habitantes parece mucho pero hay muchas organizaciones y en el núcleo solo hay 3.000 habitantes calles tranquilas con poco tráfico y con mucho contacto con la naturaleza somos un destino donde hay una buena oferta hotelera tenemos en el núcleo estos dos balnearios que habéis visto el Vichí Catalán y el Prats el Vichí Catalán es súper conocido también por sus aguas minerales mucha gente de toda España cuando viene a Caldas de Malabella le hace como ilusión poderse bañar en esa agua que toda la vida ha visto en la mesa a la hora de comer y se baña en esa agua les hace mucha ilusión y son edificios históricos que tienen ese carácter histórico que hace que la gente pues tenga el encanto de haber compartido el mismo sitio donde han estado artistas escritores políticos y que todavía siguen viniendo en el núcleo hay estos dos balnearios y luego y a partir de aquí tenemos una oferta muy distinta en hostales en turismo rural y también en golf cerca a 10 minutos del núcleo tenemos el mejor campo de golf de Europa la PGA Cataluña Resort es un resort con un hotel de 5 estrellas y otro de 3 estrellas entre los dos dan unas 400 unas 400 camas un destino también ligado al golf ¿en qué nos hemos basado los últimos años? pues en lo que veis ahora en las fotografías en el patrimonio a la izquierda las termas romanas totalmente rehabilitadas donde puedes entrar pasearte y hay una una guía donde puedes hacer tú mismo la visita las fuentes termales que se encuentran por todo el núcleo y en un pequeño espacio donde se ve este pequeño animal aquí en la foto veis esto es un tapir y dices ¿hay un clima tropical en Caldas de Malabella? pues no tenemos clima mediterráneo pero resulta que hay un yacimiento paleontológico que hace las delicias de los paleontólogos de toda Europa y pero también la gente que viene con familias pues los niños disfrutan de un museo que tenemos donde puedes hacer el acercamiento al aprovechamiento de las aguas termales histórico que ha habido desde esta época del yacimiento paleontológico de hace 3 millones de años hasta la actualidad con las empresas que embotellan el agua o sea que destino de termal y bienestar pero a partir de aquí ¿qué más puede hacer la gente cuando viene? pues visita de patrimonio tenemos los castillos las termas romanas el yacimiento que os comento mucho contacto con la naturaleza la naturaleza tenemos un montón de rutas de senderos que se hacen paseando en bicicleta a pie de un modo más activo o más relajado como se quiera y los bosques terapéuticos que también es una de las de los servicios que se pueden hacer aquí en Caldas los baños de bosque donde la gente ya entra y hace una actividad dentro del bosque no solo pasearse sino una actividad donde entras en contacto de un modo holístico de un modo más profundo con esa naturaleza en este entorno privilegiado que tenemos o sea que aparte del termal bienestar tenéis el patrimonio tenéis la naturaleza tenéis el golf y luego estamos en un entorno privilegiado porque estamos está situado en la enclave de Caldas de Malabella al lado mismo de la autovía tenemos a Gerona a 15 minutos en coche pero se puede ir en tren en 10 minutos para visitar la ciudad antigua el barrio judío la costa brava está a 20 minutos con todas sus playas algunas de las mejores playas de la costa brava están aquí mismo a 20 minutos de Caldas y toda su zona comercial también porque hay algunos urbanitas que vienen a desconectar pero cuando estamos muchos días necesitan un contacto con las tiendas también o sea que es un enclave para poder hacer esta desconexión que haces pero que es una reconexión contigo mismo los balonarios dan esta posibilidad donde puedes ir de hacer tratamientos tanto si estás alojado en los balnearios como si no y con una gastronomía en toda la zona esta zona de la costa brava no hace falta que os diga ir del interior del Pirineo es una gastronomía muy destacable donde es muy fácil acertar porque casi en todos los restaurantes podéis encontrar una oferta muy muy buena ¿qué estamos detectando como destino nosotros en Caldas de Malabella? pues que ha evolucionado un destino conocido tradicionalmente como Termal ha evolucionado un montón y nos están llegando muchos grupos por ejemplo de amigas que se van de fin de semana de amigas que hacen una despedida de soltera slow para descansar para relajarse para hablar para reconectarse entre ellas estos grupos vienen muy a menudo siguen veniendo el cliente de toda la vida pero también nos viene a visitar muchas parejas jóvenes estas escapadas románticas que se van poniendo de moda pues el destino termal de bienestar contacto con la naturaleza todo esto liga estupendamente y luego las familias nos vienen muchas familias porque las salidas a pie en bicicleta los senderos son muy asequibles estamos en un sitio en la llanura al sur de Gerona y es una llanura donde hay pequeños montes pero que se pueden hacer tranquilamente con la familia es un espacio de relax absoluto donde tenemos un montón de ofertas o sea que una villa histórica con dos mil años de historia desde que los romanos la fundaron donde puedes tener todo este contacto contigo mismo desconexión personal pero también con el patrimonio con la naturaleza y con todo el entorno que os ofrecemos muchas gracias y a disposición para cualquier pregunta que queráis realizarme bueno gracias gracias a mis compañeros espero que toda esta información os sea de utilidad utilidad para vuestros clientes también para para vosotros animaros a conocer más sobre Costa Brava y Pionero de Girona pero desde este punto de vista de bienestar aquí tenéis los distintos perfiles de las redes sociales y las webs que os pueden ser de utilidad según me ha comentado Jesús él os mandará a la presentación por lo tanto tendréis toda esta información y además pues tenéis los nombres con los mails de cada empresa que ha participado y también del mío a nivel de patronato para toda esa cuestión cualquier cosita que os podamos ayudar no dudéis en contactarnos creo que Jesús haría el turno de de preguntas si hemos tenido alguna sí exactamente exactamente muchísimas gracias Ingrid Gerard Laia Anaís Sergi por vuestra presentación por ajustaros también al tiempo y no alargar la formación porque bueno hay muchísimos agentes de viaje que están conectados que bueno que están trabajando y os agradecemos enormemente vuestra concreción en las presentaciones recordar a los agentes de viaje que pueden escribir las preguntas a través del chat de la plataforma sobre sobre el destino sobre el municipio sobre las empresas que hoy nos acompañan por aquí y vamos a comenzar el turno de preguntas recordamos a todos los agentes de viaje que desde Booking Facts os vamos a enviar un email de agradecimiento en el que vamos a incluir tanto la grabación completa de este webinar de formación como la presentación utilizada por Ingrid los datos de contacto de las empresas y del destino que nos han acompañado en el día de hoy y todo bueno el incentivo el ganador o ganadora del incentivo todo lo vais a recibir en ese email de agradecimiento que enviaremos posteriormente perfecto pues si os parece bien vamos a comenzar el turno de preguntas si os queréis activar la cámara lo podéis hacer con total naturalidad a ver Judith Tenes nos pregunta ¿qué opciones de reserva para grupos hay? esta pregunta la hizo cuando estaba hablando Anaís pero así podemos aprovechar todos para responder a esta pregunta en vuestras empresas ¿qué opciones de reserva para grupos tienen las agencias de viajes? bueno ¿empezo yo? sí perfecto Anaís bueno simplemente sería contactar decir un poco qué es lo que busca el grupo cuántas personas son qué tipo de entorno querían disfrutar entonces a partir de aquí pues por mi parte ofrecería las posibilidades las diferentes posibilidades que pueden disfrutar y también si hace falta buscar un alojamiento pues también podría gestionarlo y hablar pues con Gerard o Laia o Sergi o otras localidades que hay por aquí cerca sí en el caso de Calas de Malabella pues nosotros somos destino no hacemos reservas pero sí que estamos en contacto diario o sea que a partir del momento que nos llegan peticiones de grupos tenemos un grupo de trabajo donde nos ponemos a trabajar y buscamos la concreción ¿no? de qué se busca para encontrar la mejor fórmula para que sea agradable A nivel de patronato de turismo lo mismo nosotros no nos encargamos de hacer las reservas en sí pero sí que a nivel de peticiones que tengáis o para poder poneros en contacto con algún establecimiento o en alguna duda que tengáis sobre capacidad de grupos de una actividad en concreto o capacidad hotelera nosotros disponemos también de esta información de decir mira tengo un grupo de X personas me puedes recomendar dentro de de las distintas empresas cuál es la mejor opción también es verdad que en el folleto que tenéis colgado que os comentaba en la web de trade también tenéis la documentación de las capacidades de los alojamientos y los contactos directos por lo tanto eso también os puede ser de facilidad y creo que tanto la haya dicho capacidad Gerard no recuerdo si también has dicho la capacidad del hotel si bueno nosotros no la capacidad no somos bueno tenemos hasta 18 camas no acostumbramos hacemos grupos pero siempre como unos 6 meses vista porque a menos de 6 meses siempre tenemos el calendario muy lleno y nos dificulta mucho el hecho de tener grupos pero bueno siempre que sea la situación y se puede y se mira con tiempo lo intentamos en el caso de Maspineda sí que estás más habituada también a grupos en concreto porque además cuando necesitan a nivel de retiros de bienestar das la posibilidad de todo el alojamiento con las empresas colaboradoras ¿verdad? Sí totalmente sí ofrezco eso de varios retiros durante el año y siempre más o menos tenemos disponibilidad un poco menos con menos tiempo pero pero sí en cualquier caso cualquier grupo nos adaptamos desde eso 8 o 10 personas hasta unas 18 o 20 y además añadir ahora tenemos esta representación de esta tipología de alojamiento pero dentro del club también hay alojamientos con más capacidad para grupos más grandes o temas de incentivos y serían ejemplos por ejemplo el Vichy Catalán que comentaba Sergi tiene mucha más capacidad y otros hoteles bueno dependiendo de las necesidades del cliente Sí Lidia Hernández pregunta si los precios que ofrecéis son comisionables o netos o son PVP Directamente tendrían que contestarlas Creo que las caldas y yo aquí no podemos Sí Nosotros y bueno nosotros trabajamos con turoperadores y si tenemos un precio final y luego un precio comisionable pero bueno depende un poco de cada situación y de cada caso en concreto o sea lo hablamos personalmente con cada empresa Sí nosotros igual es totalmente personalizado y en función de cada grupo o cada empresa hacemos ajustamos a medida Muy bien Vanessa Salido pregunta por reservas individuales que por dónde las agencias las tendrían que realizar simplemente contactando directamente con los alojamientos con las empresas incluso con el concejal Sergi Mir que él le podría derivar a las a las empresas a los alojamientos o a las necesidades que tenga cualquier agente de viaje ¿verdad? que estáis a disposición de las agencias Absolutamente a partir del momento que nos llega alguna petición la derivamos y si nos piden información primero acabamos de complementar la información sobre el destino y a partir de ahí cualquier contacto lo hacemos directamente con los comerciales de cada de cada establecimiento Muy bien Sí por nuestra parte en correo electrónico o teléfono directamente ya no tengo sistema de reservas aparte Nosotros lo hacemos todo online por nuestra página web entran todas las reservas por un motor de reservas y damos el estroceramiento por teléfono y por correo para gestionar dudas y casos puntuales pero todo está integrado directamente desde nuestra web Muy bien preguntan por el festival Somos Bienestar Ingrid si puedes informar un poco un poco más de cómo sería qué actividades se podrían hacer cómo las agencias pueden vender este producto a sus agencias a sus clientes Estamos acabando de cerrar lo que sería la programación pero la intención es que durante el jueves y el viernes sean dos días dirigidos tanto al público final como más profesional o con vinculación con el bienestar y sería como una reserva se abrirá un portal de venta de entradas de tickets como quien reserva asistencia a un festival o puede ser un retiro la opción de coger los dos días o un día en cuestión y luego con opciones también de distintos alojamientos para también hacer la reserva en concreto y poder dar posibilidad de alargar durante el fin de semana luego durante el fin de semana habrán propuestas de distintas pues empresas y municipios y luego aquí sí que sería reserva directamente con la con la empresa o el municipio que ofrezca esta actividad en breve tendremos toda esta información en la web nuestra de costabrava.org pero de todas formas a quienes estén interesados para más información me puede escribir y le mandaré toda la información detallada cómo funcionará también el tema de reservas y si que gestionar algún tipo de reserva concreta o de grupo o llegar a un acuerdo también a nivel de tarifas también lo gestionaremos primera edición veremos cómo funciona pero de momento pues estamos muy satisfechos muy contentos con la iniciativa la intención también es sumarlo a una iniciativa a nivel internacional de que se le se considera el fin de semana de bienestar y además comentaros pues que a nivel de realizaciones de actividades pues se empezará desde opción de masterclass y de meditación tendrás distintas opciones de clases que podrás hacerlas no hacerlas decidir a cuál vas talleres de cocina saludable cocina silvestre también está con Anaís tenemos varios colaboradores del club que estarán presentes temas luego de conferencias con caras visibles o referentes de bienestar como puede ser Nuria Coll del que menjas o que realmente también ellos están empezando también a nivel de toda España a conocer Cristina Brondo que ya es actriz que ha salido tanto en Barcelona como en Madrid y es conocida por cocina macrobiótica referentes también de yoga en breve saldrá el programa y con las caras visibles de esa programación y os podemos dar más información pero animaros si estáis interesados a participar y a darlo a conocer a vuestros clientes porque puede ser una opción muy atractiva para conocer más sobre el bienestar a profundizar más conceptos pero también para conocer la zona y el territorio Sí recordar que es el festival Somos Bienestar del 15 al 18 de septiembre si no me equivoco 15 al 18 de septiembre Perfecto Muy bien Continuamos Almudena Valdeolivas nos pregunta si hay alguna empresa que trabaje los baños de gong Sí tendríamos a nivel de actividades más relacionados con el mindfulness a destacar a Edgar Edgar Tarrés y él hace baños de gong luego está en la información en el en el catálogo pero os lo puedo también mandar concretamente a la persona que me que ha hecho la pregunta si nos pones en contacto pero si no puedes buscar Edgar Tarrés y él tiene distintas propuestas de actividades en esta línea además es un gran profesional Bueno si te parece Ingrid si tienes el contacto a mano y lo quieres compartir a través del chat de la plataforma se lo hago llegar al Almudena Valdeolivas el contacto de esta empresa Ok Muy bien continuamos con los alojamientos nos preguntan si tenéis algún pack de fin de semana más actividades a realizar en el destino Nosotros sí que ofrecemos algunas actividades como pack como pueden ser pues eso con Anaís el tema de las cenas de una mesa con talleres con cocina silvestre los baños de bosque también rutas guiadas de senderismo o BTT también con tema más de masajes y así con talleres de yoga también y con otras cosas puntuales también a veces observación astronómica pero son fechas más concretas que si no se podrían acordar para un grupo bueno no se que más de que llegas 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 no nada la verdad preces pues nada desde Caldas de Malabella también durante todo el año ofrecemos ofrecemos alojamiento con actividades como visitas visitas guiadas como alquiler de bicicletas para poder hacer las rutas y también actividades en el museo como visitas o el taller del arqueólogo del paleontólogo y luego en fechas concretas si que hay mucha más actividad por ejemplo hay un momento al año durante un mes donde tenemos los paleontólogos excavando que es ahora entre mayo y junio que es una oportunidad para verlos en acción y se puede ir a visitar y se puede ir a hacer la visita y estos packs se van ofreciendo en momentos concretos o el 14 de febrero también con enamorados se van ofreciendo en diferentes momentos del año packs diferentes pero durante todo el año hay algunos podemos hacer llegar la oferta que tenemos Bueno y nosotros trabajamos con colaboradores igual que bueno más que nada es con Anaís por ejemplo e implícitamente dentro del hotel lo que sí que ofrecemos nosotros directamente son masajes el Spajamam luego tenemos una ruta por lo que es el proyecto de granja para la gente interesada en los animales la gestión que hacemos de este entorno y luego también hay una ruta del proyecto ideológico donde se hace pues un poco de explicación sobre cómo funciona la masa a nivel de autosuficiencia y cómo se ha construido el proyecto y con qué bases entonces bueno es un poco de los productos que tenemos implícitamente en el hotel ¿Jesús? ¿Jesús nos oyes? Sí, disculpadme que tenía el micro en silencio mientras mientras estáis hablando disculpadme nada estaba comentando que han preguntado sobre si los alojamientos y el destino está especialmente pensado para familias y para personas con movilidad reducida Como destino como os comentaba en el departamento de marketing trabajamos concretamente los distintos productos y tenemos también muy en cuenta los segmentos y por lo tanto tenemos una persona que se dedica al turismo familiar y en otro caso otra persona también responsable a todo el tema de turismo accesible a movilidad reducida y en este caso la verdad a nivel familiar disponemos de toda la información detallada que haga falta y tenemos varios municipios certificados como turismo familiar por lo tanto que además es más asegurado de que la oferta que encontrarán va muy ligada a ese segmento pero claramente es una opción y una destinación para disfrutar con familias y a nivel del producto de bienestar también tenemos propuestas que serán para nivel más adultos o parejas pero también hay muchas enfocadas a nivel de familias y para disfrutar de este bienestar conjunto y además concienciar a los pequeños que será nuestro futuro de realmente el bienestar que queremos y el cuidado del medioambiente del mundo que queremos que tengan y luego a nivel de movilidad reducida también lo tenemos identificado tenemos también las distintas empresas las opciones igualmente que a nivel de actividades vamos seleccionando además qué posibilidades y a nivel de accesibilidad también según qué tipo de discapacidad también lo tenemos inventariado por lo tanto para cualquier duda también nos podéis contactar pero también es un destino fácil para hacer en esta otra opción de alguna persona con movilidad reducida Jesús he escrito el contacto de Edgar yo creo que en el chat ya me confirmas sí, sí, sí comentarle al Mudena que fue el agente de viajes que hizo la pregunta que en el chat tiene el contacto de esta empresa que trabaja y que realiza los baños de GON como ha comentado no sé si queréis aportar algo más del tema de familia y movilidad en vuestros establecimientos empresas destinos yo el año pasado dime digas tú no digas nosotros sí bueno tenemos una habitación adaptada evidentemente bueno como sitio rural que luego a nivel de movilidad en el espacio no es fácil pero sí que el hotel dispone de todas las plantas accesibles y con movilidad reducida hay una habitación implícitamente y si nosotros por el lugar por el sitio y por el entorno también nos vienen muchas familias sobre todo con niños por eso por el mix entre naturaleza y animales así que ha tocado que no sea así vale pues bueno yo este año pasado me formé para poder acompañar las personas que tienen algún tipo de discapacidad o algo que no que son ciegas o tienen problemas de movilidad porque bueno me llegó una persona con silla de ruedas y quería hacer un baño de bosque entonces ya sé que parece muy lógico pero nunca me había planteado o hacía mucho tiempo porque antes sí que había trabajado con personas con discapacidad y claro no pueden ir al bosque y para mí es fundamental o sea es un ingrediente muy importante entonces busqué un itinerario donde podrían ir también o sea intento también poder adaptar a la necesidad del cliente y por eso también hice esta formación para poder entrar más dentro de su realidad y esto quería compartir entonces por ejemplo aquí en Gerona hay un bosque que fue el que fui con esta persona y he hecho otras cosas con personas mayores también que de hecho lo hice con el patronal y poco a poco también he ido teniendo esta tipología de clientes nosotros para movilidad reducida no tenemos disponibilidad porque la masía al ser tan antigua pues tiene una estructura que es la antigua y no nos permite no nos permitió en la reforma de adaptarla pero a nivel de familia sí que acogemos un montón de familias durante el año y les encanta y siempre repiten o sea que encantados de recibir a más yo como destino no entro en el tema porque hay de todos hay establecimientos mucho más adaptados que otros y como destino hay por ejemplo la visita al espacio turístico no hay ningún problema está adaptado y a las termas romanas también pero hay espacios que está un poco mezclado todo sí ahora aprovechando Sergi que estás comentando para la entrada a los balnearios para niños ¿está permitida? Está permitida y la única cosa que es que en los baños termales está limitada un periodo de tiempo si no en agua caliente y con agua termal baja la presión y tampoco no es recomendable y luego sí que el tiempo está más limitado pero está permitido en muchos casos también de hoteles con spa también está permitido en algunos casos son en unas franjas horarias concretas pero en la mayoría sí que está permitido ahora cuando sentía a mis compañeros también hablar he aprovechado me ha venido un concepto lo he pasado por el chat que es la web de ebooks.costabrava.org ahí tenéis distintos ebooks libros digitales con contenido sobre el territorio luego aparte de los que disponemos de oferta de bienestar que es muy interesante porque encontraréis pues distintas propuestas de experiencias a nivel de rutas tenéis de otros productos pero además hay uno específico para el tema de accesibilidad veo que está está colgado ya en catalán y en breve van a colgar el resto de idiomas pero normalmente los hacemos en cuatro idiomas en catalán castellano y inglés y francés luego para más información de lo que comentaba y también hay alguno de familiar de senderismo es otro material que os puede servir Muy bien tenéis el enlace en el chat de lo que ha estado comentando Ingrid en estos momentos Bueno estamos ya finalizando el turno de preguntas a no ser que vayan entrando nuevas hay una pregunta de Vanessa salido para Laia que te pregunta que donde anuncian los retiros y si lo podrían ofrecer desde las agencias de viajes Pues sí los anunciamos nuevamente en la página web y también en Instagram y en nuestras redes sociales pero sí que si los ven y si no si quieren si me dan el contacto me envían un correo les puedo mandar cada vez que tenemos nuevos retiros y los pueden ofrecer a sus clientes sin inconveniente al revés encantada Muy bien muchas gracias y nos preguntan Sergi por eventos festividades en el municipio para este verano o eventos importantes del destino Pues mira acabamos de pasar el fin de semana pasado la fiesta de la Malabella porque el destino Caldas hay bastantes hoy mismo yo estoy reunido aquí con ciudades extremales de toda Europa y ahí estoy en Caldas de Monbuy no estoy en mi pueblo hay varias Caldas esto de Malabella viene de una mala vieja y hacemos la fiesta salen los 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 cabezudos con los gigantes y hacemos toda la fiesta esta ya ha pasado de cara al al verano hay toda una programación de espectáculos infantiles musicales teatrales que se hacen durante todo todo el verano y termina con la fiesta mayor que es el mes de agosto pero durante junio y julio hay cada semana hay algún tipo de actividad o festiva o concierto de música o teatral o infantil todo esto hay una una programación y si supongo que esta misma semana ya se publicará estamos acabando de cerrar toda la programación y son lo que le llamamos nosotros en catalán glopets de estil destino de agua hablamos de como sería glopets Ingrid ajúda me sorbos 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 de verano los sorbitos de verano en catalán glopets destino y cada fin de semana hay actividad a nivel a nivel a nivel de destinación jesús también es que hay numerosas actividades en los distintos municipios durante todo el año pero a la que el tiempo además acompaña más el día se alarga pues se incrementa y propuestas de las empresas en específico de los distintos municipios en la página web también de costa brava encontrar a nivel de agenda pues esas las principales las más tradicionales las fiestas mayores también de los municipios y destacar también que somos un territorio conocido por los festivales de música reconocidos durante todo el todo el verano y aquí sí que también en el apartado directamente de costa brava donde verán cultura vendrán festivales de música y tienen perfil también específico en redes que pueden ir informando y vamos notificando también las programaciones de estos artistas reconocidos a nivel internacional que nos acompañan durante el verano en Costa Brava y en algunos casos en Pina de Girona también Muy bien pues en principio ya no no hay más preguntas hay muchos comentarios de agradecimiento por vuestra presentación por por dar a conocer estas actividades estos alojamientos tan tan atractivos tan interesantes y si queréis os podéis ir despidiendo si queréis vamos empezamos por el orden contrario si quieres Sergi comienza tu despedida por favor Muy bien pues nada brevemente muchas gracias por la atención ha sido un placer poder compartir este rato todos juntos poder explicar nuestro destino yo lo explico con mucha pasión porque he estado dando masajes en un balneario haciendo excavaciones en los castillos en las termas romanas haciendo de guía en mi pueblo damos dos pasos y ya estamos en medio de los bosques o sea que es un placer es un destino que la gente que vivimos en él lo amamos y nos gusta compartirlo con toda la gente que ha venido pues desde la época de los romanos hasta nuestros días o sea que estaremos encantados de ayudados a compartir este destino Carlos de Malabella y todo su entorno y cualquier a disposición con mi correo electrónico y muchas gracias por la atención Ha sido un placer también poder participar y también que estén Gerard y Laia ya que los conozco muy de cerca y cualquier cosa que podáis necesitar pues estoy aquí encantada de poder diseñar una experiencia única para vosotros o vuestros clientes Muchas gracias a todos por vuestra atención gracias por dejarnos la oportunidad de participar y de explicaros un poco nuestros proyectos y nuestra zona y deseando que podáis compartirlo y que estemos en contacto por correo electrónico si no podéis encontrarnos en la web o en los ebooks que ha mencionado Ingrid el patronat cualquier cosa ya sabéis muchas gracias Bueno también dar las gracias a todos por el tiempo por la predisposición y bueno gracias también a Ingrid la propuesta y la voluntad de poder generar este contenido Bueno y por mi parte como ellas han comentado muchas gracias por vuestro tiempo por vuestra asistencia por vuestro interés por las distintas preguntas gracias Booking Facts por darnos esta oportunidad porque la verdad es darnos la visibilidad de explicar el destino pero yo creo que también es una oportunidad para que estos empresarios que realmente están en el club y que están haciendo una gran labor y que tienen un trabajo constante de dar a conocer su establecimiento tengan esta plataforma es ideal porque para nosotros sin el sector privado y las administraciones también públicas sin este encaje entre los dos junto con nosotros pues no podríamos promocionar el destino y simplemente eso que os esperamos en Costa Brava en Pino de Girona estáis aquí más que bienvenidos vosotros y vuestros clientes y a vuestra disposición para lo que necesitéis y gracias Jesús por toda la logística y organización que siempre es brillante Bueno muchísimas gracias Ingrid muchísimas gracias por tu por tu presentación Gerard Laia Anaís Sergi muchísimas gracias por vuestra profesionalidad por vuestra puntualidad siempre dar las gracias también a los más de 100 agentes de viaje que han asistido en directo a esta formación no me gustaría olvidarme de recordaros a todos los agentes que seguimos con la formación la semana que viene tenemos el martes 10 de mayo formación con destino Escocia y el jueves 12 de mayo Egipto ¿vale? con intentivos tan interesantes como un viaje para dos personas para Egipto así que como siempre os esperamos en las próximas formaciones muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia a vosotros presentadores y panelistas por vuestra magnífica presentación y os reitero el agradecimiento de muchas agencias que están escribiendo a través del chat pues sus palabras de agradecimiento por darle a conocer también un destino y actividades que muchas de ellas son desconocidas para el sector de las agencias y seguro que puede ser una gran oportunidad para que puedan vender un producto diferenciado a sus clientes y algo bueno que conecta con la naturaleza con el bienestar con la salud y con este tipo de vida saludable así que nada por mi parte muchísimas gracias a todos que tengáis un buen día y esperamos vernos próximamente muchas gracias gracias adiós adiós